Hola, hola a todos, ¿cómo andan? Gran saludo al pueblo de YouTube. Voy a arrancar rápido la montoneta. Lo primero que quiero decir es que se le escapó la tortuga a Martín de Michelis. El partido lo pierde de Michelis, tardó en hacer los cambios, efectuó mal las modificaciones, lo sacó a Allendo, lo dejó solo a Enzo Pérez, lo puso a Solari, no se entendieron qué es lo que quiso buscar en el segundo tiempo. De ayer es que lo apretó, que lo presionó. ¿Y por qué llego tarde a hacer la reacción? Porque la verdad es que ayer me tocó estar en Tigre y hoy empecé a repasar de vuelta el partido. Y me quedo con estas cosas. Yo lo que quiero marcar es que River, pensando en la Copa Libertadores, ya la Copa Argentina la dinamitó, la entregó. River creo que se relajó dos días de descanso, le dio el técnico, para que se recuperen, para que no se relajen, para que se puedan enfocar de lleno en este partido que era importante porque no se olviden de que para jugar la próxima Copa Libertadores o tenés que ganar la Libertadores, River es campeón y la va a jugar, eso está claro. Pero digo, la Copa Argentina no es una Copa menor. La Copa Argentina en la sumatoria, además de darte prestigio, te suma una estrella. Pero yo lo que quiero marcar acá es que el equipo se relajó, el equipo se relajó. Y le voy a caer al cuerpo técnico, porque es laburo del cuerpo técnico hacer que no se relaje el equipo, que no crean que porque se consiguió un torneo local, listo, vamos, jugamos con talleres, le tiramos la camiseta arriba del campo de juego y le ganamos. No, 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 no. Y yo creo que el gran problema que tiene River también, el gran problema que tiene River es en la defensa y en el arco. River tiene que ir a buscar un arquero. Brito, Matías Patañán, Demichelis, mi amigo Riquidazo, denme bola, vayan a buscar un arquero. Ejecuten la cláusula de repesca, de batallas, acá se lo hace a Lorenzo, llévalo a River, asegurá el arco. Gente, cuando el gallego en Suba, y lo pongo mucho de ejemplo el gallego, pero la verdad que el gallego está dejando ejemplos arriba de la mesa que son importantes. Llegó a San Lorenzo con Torrico inmaculado, con Torrico atajando medianamente bien, pero también se comía goles. Torrico campeón de la Copa Libertadores. Y la verdad que por un momento, viste, la gente lo miraba de reojo, porque sacaba al campeón de la Copa Libertadores, sacaba a la figura del equipo, al ídolo. Pero hay momentos que tenés que meter mano. Armani no puede atajar más en River. Armani campeón del mundo, le agradezco, y me duele hacerle una crítica puntual, pero no, no puede atajar más a Armani, gente. Entiéndanlo, hinchas de River, que ustedes que me miran, que me consumen, no se enojen con esto. Armani no puede atajar más en River porque ya le pasó el cuarto de hora. Ya ganó todo con River, ganó todo con la selección argentina, es un buen suplente, déjenlo de por vida, que le hagan un contrato hasta el 2052, páguenle lo que él quiera, háganle una estatua con un bulto, el doble del que le hicieron a Gallardo, no sé, haz lo que quieran con Armani. Pero si quieren ganar la Copa Libertadores, si quieren ganarle a Boca, nos mata, mata. Si quieren asegurarse un buen pasar en la defensa, como lo fue con el Armani en estado de gracia con Gallardo, lamentablemente, tienen que traer un arquero, no sé, pónganle el nombre que ustedes quieran, yo digo batalla porque lo tienen a mano, y está en un buen momento, el tipo conoce el mundo River, tiene personalidad, grita, ordena, está muy bien de reflejo, va bien de arriba. Armani, además de ser un pequetero bueno, porque no corta nunca el centro, como lo venimos diciendo, no es un chiste para que se rían, ni para hacerme gracioso, pero representa la realidad. Ayer en el gol estaban un palo, va corriendo hacia el otro, tratando de tapar la pelota, le llenan la canasta, porque ya les pasó el cuarto de hora y pasa en todo ámbito de la vida. Armani ya les dio todo a River, ya está, ya está, les dio todo, gente. Puede tener una buena atajada, puede tener un buen mano a mano que lo saca de córner ahora. No te da la seguridad que te daba en otro momento, tiene la mandíbula floja a River, yo quiero decir que no se tienen que confiar. Lo del torneo local, yo creo que hasta le juega en contra de la manera que lo ganó River. Es contraproducente, porque eso te hace creer a veces, si no tenés los pies sobre la tierra. Y por eso es importante el rol de Demichelis, de pegarle unos cachetazos a los jugadores, para que se den cuenta de que todavía, además de salir campeón de la liga, que es muy importante, el torneo local, es muy importante. Si quieren seguir compitiendo, ya está. Es la que hace escalón y cada vez que habla dice, listo, somos campeones del mundo, pero miramos para adelante, queremos seguir haciendo historia. Entonces, yo lo que digo es que River recibió una piña del mentón con un equipo que le competió todo el campeonato como talleres, que no es un equipo brasileño, que no es un equipo tampoco de superestrellas, es un buen equipo, bien armado, tiene dos o tres baluartes en el once titular y de ahí construye, juega, va para adelante, te complica, te gana y te saca de la Copa Argentina. Yo creo que esta piña del mentón primero hace que Demichelis no hable pospartido, yo no entiendo esto de que cuando salgo campeón a los por todos lados me pongo a llorar y después cuando pierde no, no, da la cara, Micho, ¿cuál es el problema? Si el hincha de River te banca, el hincha de River te ovaciona y no te va a pedir nada porque sabe que obviamente cometés errores, como los cometen todos y como todo el mundo cada vez que uno se expone o pone arriba de la mesa su laburo comete errores. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no querés salir a hablar? ¿Por qué no salís a manifestar por qué River jugó mal? ¿Por qué no tuviste buena lectura de juego? Yo creo que acá es donde Demichelis flaquea un poco. No tiene lectura de juego. No tiene esa esa impronta quizás de meter un cambio y que el cambio le yo creo que le falta eso a Demichelis. Y es importante porque pasó en la primera fase de la Copa Libertadores cuando River es goleado en Brasil frente al Fluminense. No tuvo reacción desde el banco de suplentes y si algo tiene River son recambios son jugadores que obviamente entran y le dan frescura ayer entró Solari y la verdad que no rindió Solari no rindió y la defensa tampoco y esos Pérez quedó solo en el medio y al dentro tampoco rindió lo que venía jugando un equipo relajado por momentos relajadísimo. entonces yo creo que preocupa esta eliminación no por lo que representa en sí sino porque se vio un River que estaba de cumpleaños estaba de festejos todavía tenía la burbuja de champagne recibió una pía al mentón le movieron la estantería y por eso de cara a la Copa Libertadores en 10 días cuando River empiece a jugar la verdadera Copa Libertadores yo creo que a ver Colido no te va a salvar Colido no te fue un esmol y te puede dar un poco de orden en la defensa pero acá hay algo más profundo que River deberá solucionar y de Michelis deberá corregir esto de de lectura de partido porque el trabajo de campo lo tiene y se ve la mano y ha mejorado muchos jugadores en el caso de Barco ahora en lo inmediato en la lectura de juego en meter mano en el equipo meter cuchara poner y sacar por ahora está en deuda gente abrazo grande para todos y la seguimos chau